Si tú te vas Se quedará pensando en ti Si ya no estás Sabrá vivir soñándote Saliendo cada noche de su cuerpo A buscarte a donde estés Si tú te vas Sabrá vivir soñándote Saliendo cada noche de su cuerpo A buscarte a donde estés Flotarán Sus partículas radiantes Navigarán entre las constelaciones Si tú te vas Si tú te vas Sabrá vivir soñándote Cuando no estés Se quedará pensando en ti Saliendo cada noche de su cuerpo A buscarte a donde estés Flotarán Sus partículas radiantes Sus partículas radiantes Saliendo cada noche de su cuerpo Llegará hasta ti Y sabrás que está ahí Porque dentro de sí Porque dentro de sí Van a descubrir Que hay maravillas drásticas 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 De las constelaciones Con el pasito Se quedará ¡Suscríbete al canal!